hola hola cómo están bienvenidos nuevamente a este hermoso canal de crochet mi nombre es madeline y el día de hoy vamos a tejer estos lindos aretitos pequeñitos así como lo prometí voy a comenzar a hacer varios aretitos pequeñitos aunque ya tengo varios en el canal como siempre le digo lo pueden hacer del color de su preferencia así que comencemos con los materiales y el paso a paso los materiales y lo número 6 paspal arete pegamento el endurecedor tijera y agujeta 0.9 milímetros entonces vamos a comenzar entonces vamos a comenzar con un anillo mágico vamos a hacer un nudo ahora voy a hacer mire sin subir sin cadenete sin nada son medio punto 1 medio punto 2 medio punto voy a hacer 10 medios puntos 3 y 10 terminé miren ahora voy a cortar voy a cerrar aquí mi arito entonces aquí voy a cerrar mi primer medio punto con un punto deslizado así entonces ahora voy a hacer el nudo que hago para asegurarme ya esto lo descondo y aquí está mi centro y aquí está mi centro ahora voy a coger mi hilo azul voy a poner aquí voy a poner aquí voy a comenzar aquí voy a hacer un nudito así entonces esto vamos a hacer un punto 1 2 3 cadenetas 2 lazadas voy a hacer un punto alto con una lazada 1, 2 y 3 entonces ahí mismo cierro con un punto deslizado y ya tengo mi primero entonces en el siguiente medio punto paso y aprovecho voy escondiendo esto punto deslizado entonces 3 cadenetas una lazada y ahí mismo en el siguiente medio punto son 2 lazadas 1 y 2 1, 2 y saco 3 veces entonces 3 cadenetas y en el mismo medio punto punto deslizado me paso al siguiente medio punto miren aquí punto deslizado entonces 3 cadenetas 2 lazadas en el mismo punto miren que es pétalo todo en el mismo sitio o sea cuando hago un pétalo lo hago en el mismo espacio la cadeneta las dos cadenetas y el punto alto 3 cadenetas miren en el mismo medio punto hago mi punto deslizado hago mi punto deslizado y ya van 3 entonces voy al siguiente y aquí termino mis pétalo mis pétalos hago una cadeneta entonces corto aquí y aprieto aprieto aquí y entonces este escondo un poquito lo que voy a hacer es cortar este fue el sobrante de ahorita este y este entonces aquí está voy a hacer ahora antes de pegar esta parte del centro ya yo lo que hago que endurezco ya al final le voy a hacer un anillo mágico voy a hacer un nudito una cadeneta y voy a hacer punto deslizado 1 una cadeneta 2 una cadeneta 3 4 5 6 7 8 aquí tengo 15 lacitos y así va 15 entonces ya cortamos entonces ya cortamos entonces ya cortamos vamos a hacer un nudito aquí 2 3 5 6 6 6 le voy a cortar un poquito más para ponerlo y así que vamos vamos a poner un poco de pegamento un poquito luego un poquito aquí no digo un poquito pero no sé yo que quiero que se salga es este pegamento cuando esté seco vamos a darle cinco minutos entonces le ponemos el endurecedor para que pegue estos todos se iban unificados vamos a esperar y volvemos ahora ya se secó voy a coger tengo un poquito aquí preparado mi endurecedor para que esto me quede bien firme lo voy a poner aquí aunque esto está duro aquí firme pero para que se unifique el amarillo con amarillo que quede como un todo lo voy a poner aquí y y y y y y y y y aquí está listo mire que fácil espero que le haya gustado miren miren que lindo ya se secó si te gusta mi contenido dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete si aún no lo he hecho y y nos vemos en una próxima bye bye bye